Pasamos ahora a California, en donde hay peligro de que los indocumentados que recibieron licencias de conducir las pierdan al cometer errores. Rosa María Orba que investigó y nos dice cuáles son y cómo evitarlos, así que atención. Miles de indocumentados en California gozan de licencia de manejo y continúan realizando el proceso para adquirirla. Pero ojo, cometer un grave error les puede cancelar este documento. Oscar González pudo salvarse. A mí no me ha dado un ticket, pero una vez me pasó una luz roja y me tomó una foto en la cámara y si tuve que ir a corte. Gracias a la licencia de manejar, las personas sin documentos han podido retener sus vehículos y no como ocurría en el pasado. Por ello, muchos dicen que una licencia de conducir es una gran bendición. Desde que me llegó mi licencia me siento un poco más segura, porque a pesar de que de repente me pare la policía o lo que sea por alguna infracción, al menos ya nada más voy a pagar la infracción y no también el hecho de no tener una licencia. Aquí le presentamos las infracciones más graves que podrían provocar perder su licencia de conducir. Manejar bajo la influencia del alcohol o drogas, jugar carreras, si manejas a más de 100 millas por hora, conducir en sentido contrario, huir después de un choque, atropellamiento o daños a la propiedad, manejar sobre la banqueta. Felicito a este Estado que les hayan dado licencia a los indocumentados, pero también ellos deben de cuidar y entrar con la ley. Recuerde que los conductores de vehículos siempre van a estar expuestos a cualquier accidente o infracción de tránsito. Por ello, tiene que cuidar muy bien su licencia, poniendo atención y manejar con precaución. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición.